Muchas gracias, Iñigo, y buenas tardes a todos. En primer lugar, decir que estos foros se organizan para fortalecer el ánimo. El ánimo en defensa de España y para combatir el nacionalismo. Lo digo porque había una de las personas que estaba entre el público que me decía mi hermana se marchó el otro día con el ánimo por los suelos. Cuando estuvimos hablando del mito de la Nación Vasca, que yo creo que conseguimos que cayera al menos entre los presentes el mito de la Nación Vasca con una conversación muy interesante entre John Juaristi y Josep Arregui. Y hoy creo también que conseguiremos que caiga el mito del que vamos a hablar hoy, que es el mito de la lucha por la libertad que mantiene el nacionalismo y que se pierde también en las noches de los tiempos. Y ya más recientemente, desde la guerra civil, pasando por toda la democracia, no ha habido mayor paladín en defensa de la libertad que el partido nacionalista vasco. Y esto, como mito que es, pues es una falsedad más a la que nos tiene tan acostumbrados el partido nacionalista vasco, que no solo no ha hecho nada para favorecer la libertad en el país vasco, sino que sistemáticamente se ha opuesto a cualquier medida a favor de la libertad y en definitiva a cualquier medida para conseguir la derrota de ETA. Y esto por no hablar de cuáles son los orígenes de la organización terrorista, que como todos ustedes saben, aparte de, como dicen, nacer en un seminario, fue consecuencia del embarazo de las juventudes del partido nacionalista vasco, de la organización EGI, que fue el embrión de la ETA que tanto daño ha causado en toda España durante 50 años. Y presumen, incluso, de haber convocado la primera manifestación contra el terrorismo. Yo he sido durante unos cuantos años diputado en el Parlamento Vasco, también está aquí con otro compañero como Fernando Maura, y cuando a veces subía a la tribuna a debatir con el PNV de estos temas, siempre había un tío del PNV que, por cierto, tuvo más suerte que yo después, porque ahora es vocal de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, por estas cosas tan curiosas que ha hecho el Partido Popular cuando ha gobernado, que colocaba a la gente del PNV en los sitios más oportunos y a los que habíamos dado con la cara, pues se olvidaba de nosotros. No lo digo como crítica, sino que un poco para que se vea cuál ha sido la relación del PSOE y del PP con el Partido Nacional de Estabasco. Bueno, este concretamente, que era Sabina Ormerechea, me decía ¿pero qué me vas a decir tú a mí de lo que ha hecho el PNV contra ETA si nosotros convocamos en el año 78 la primera manifestación contra ETA? Y bueno, hace unos días encontré un… creo que era la hoja del lunes entonces todavía, lo que se publicaba los lunes por aquellos años, y había una noticia que decía, Iñaki Nasagasti, dos puntos, la manifestación del día 28 no es contra ETA, y aquí no se lee muy bien, pero he sacado aquí una parte del texto y Iñaki Nasagasti, el que todos ustedes conocen, decía lo siguiente, la gente que se quiere aprovechar de la manifestación para ir en contra de ETA se ha confundido. Reconozco que la medida de convocar esta manifestación ha causado sorpresa en nuestra base y que los viejos gudaris, luchadores contra la represión, lo han sentido con un latigazo. Esta era la primera manifestación contra ETA que me decía a mí la tribuna este compañero del Partido Nacional de Estabasco. Y como esto, tantas otras cosas, siempre han cuestionado de manera permanente y continuada la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el País Vasco. Es muy conocido el lema aquel del que se vayan. Ellos decían que con la actualización de la Policía Autónoma, en el artículo 17 del Estatuto, que sobraba la Guardia Civil y la Policía, porque además ellos que estaban tan arraigados sobre el terreno, pues lo hacían obviamente mucho mejor que la Policía y la Guardia Civil. Si no hubiera sido gracias a la Guardia Civil y a la Policía, todavía tendríamos a ETA rampante. Pero bueno, otro de los mitos del nacionalismo. Otro más en su lucha contra la libertad, el Pacto de Estella en el año 98, ante el temor que tuvieron que con el surgimiento del espíritu de Ermo tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, tocaron arrebato los nacionalistas y una vez más prefirieron pactar con ETA la exclusión de los no nacionalistas que pactar con los no nacionalistas la derrota del terrorismo. Incluso en enero del año 99, Juan José Ibarreche fue el primer Lendakari que consiguió ser elegido con los votos de Otegi, entonces, que era parlamentario. Y de Yoso Tarrera. También. Y luego otras evidencias más recientes que reafirman esto de que su lucha por la libertad es una trola más grande que la catedral de Burgos. En la segunda legislatura de José María Aznar, que fue cuando hubo un combate integral contra ETA, no hubo ni una sola de las leyes que se aprobaron en el Congreso de los Diputados para acabar con ETA que fuera apoyada por el PNV. Ni una sola, las tengo aquí apuntadas. Ni la ley de partidos políticos, que fue la que consiguió la ilegalización de Rivatasuna. Ni la ley para la garantía de la democracia, los orientamientos y la seguridad de los concejales. Ni la ley para la prevención y el bloqueo de la financiación del terrorismo. Ni la reforma del Código Penal para el cumplimiento íntegro de las penas de los condenados por delitos de terrorismo. Ni tampoco la modificación que se hizo para crear un juzgado de vigilancia penitenciaria único aquí en Madrid. Fueron, ya digo, múltiples las ocasiones en las que el Partido Nacional Estabasco, pudiendo haberse sumado al carro de los demócratas para acabar con el terrorismo y defender la libertad, prefirió ir siempre de la mano de los terroristas y de quienes apoyaban el terrorismo. Y con esto termino, no sin antes presentar a las dos personas que me acompañan, aunque el presidente de la Fundación ya ha hecho referencia a ellas. A mi derecha está Rogelio Alonso, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, que no solo es un experto en el terrorismo de ETA, sino que es experto, casi yo creo que incluso antes de ser un experto en terrorismo sobre ETA, fue y es un experto en el terrorismo de Lira, que tantas concomitancias han querido ver, aunque no las tiene, con el terrorismo vasco. Y es autor, como saben, del libro La derrota del vencedor, que es un libro que yo recomiendo su lectura y que es muy crítico en relación con esto que se ha hablado, de la derrota de ETA y de cómo ha sido ese final de ETA, protagonizado y pactado en parte por Rodríguez Zapatero y luego seguida a la estrella también, de algún modo, por los gobiernos posteriores del Partido Popular. Y a mi izquierda está Santiago González, que es periodista y columnista del Mundo, colaborador de Carlos Herrera ya desde hace unos cuantos años en la cadena COPE, tiene una manera de hacer periodismo que a mí me gusta mucho, porque tirada de ironía, que es muy necesaria en los tiempos que corren, y tiene además, que yo siempre me he preguntado de dónde lo saca, pero tiene una hemeroteca peligrosísima, porque de repente en el artículo de mañana te sacan las declaraciones de Joseba Aguilar de hace 24 años, así que es mejor llevarse a ver de Santiago González por lo que pueda pasar en el futuro. Así que, sin más, yo creo que igual Rogelio puede comenzar dando su opinión sobre si realmente esto de la lucha por la libertad es algo cierto o es un mito y una falsedad. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a la Fundación Vía Cisneros por su amable invitación, a su presidente Íñigo Gómez Pineda y también a su vicepresidenta, aunque no esté presente, María Sángil, y por supuesto a Carlos Urquijo, que dirige este proyecto tan interesante de la Fundación. Muy agradecido por la invitación y además para hacerlo, para hacer esta intervención, esta presentación con Santiago González, al que admiro y respeto desde hace muchísimos años, porque, como Carlos decía, creo que es un periodista único y lo lleva siendo desde hace muchos años. Yo recuerdo cuando leía en los años 90 en el diario El Correo, con esa ironía que tenía y además con esa valentía, porque no era sencillo escribir en el diario El Correo como él escribía en esos momentos, haciendo unas críticas enormemente constructivas, pero destructivas a la vez del nacionalismo, porque desmitificaba enormemente a la ideología nacionalista. Y lo hacía con la ironía y recuerdo como en alguna ocasión algún nacionalista me decía que es que no le entendían y eso les volvía locos. Bueno, pues creo que necesitaba agradecer que fuera la invitación precisamente con Santiago. He preparado una breve presentación de unos cinco o diez minutos que creo que nos había dado Carlos para introducir cada uno de nosotros el tema, con cinco puntos sobre la cuestión que nos ha convocado hoy aquí. En primer lugar, la idea de los mitos del nacionalismo. Carlos ha referido ya a algunos de ellos y es fundamental para una ideología como el nacionalismo, no solamente el vasco, sino también el catalán, engendrar mitos sobre los que sustentar sus falsedades constantes y su instrumentalización política. Lo hace a través de una retórica nacionalista construida en torno a una especie de triada. Por un lado, esa exaltación de un supuesto glorioso pasado, podemos debatirlo si lo consideran oportuno, además de esa exaltación del glorioso pasado, muy cuestionable, por supuesto, ese glorioso pasado, hay siempre una retórica del resentimiento, del victimismo, desde el presente de opresión, de agresión por parte del enemigo extranjero al que culpa, al que culpabiliza y responsabiliza de esa supuesta opresión. Pero muy curiosamente, plantea como parte de esa tercera triada un futuro utópico, un futuro utópico en el cual todo ese potencial del pueblo elegido se materializará cuando se abandone esa opresión y esa agresión. Mediante esa retórica que combina estos tres ejes de la exaltación del pasado glorioso, ese presente de opresión y ese futuro utópico, lo que consigue el nacionalismo es construir cantidad de mitos y además alimentar su presencia y su pertinencia. Y ha hecho toda una ideología por ello. La segunda idea es que como consecuencia de esa construcción, el nacionalismo vasco en concreto ha conseguido imponer en el país vasco, como resultado de la violencia, una suerte de totalismo. Y este es un término que utiliza el profesor Antonio Lorza para describir la hegemonía política, social y cultural que ha impuesto el Partido Nacionalista Vasco en la comunidad autónoma. El partido que ha promovido la homogeneidad de la sociedad vasca, una sociedad plural, ha conseguido, beneficiándose de la violencia, imponer esa hegemonía política, social y cultural. Porque, y esta es una idea creo importante, el Partido Nacionalista Vasco es una formación política que debe definirse como parásito objetivo de la organización terrorista ETA. Es un partido parásito de la organización terrorista en tanto en cuanto la ha alimentado al no deslegitimarla profundamente y nunca ha estado interesado en destrozarla, sino que se ha beneficiado precisamente de la organización terrorista. Y es en esa concomitancia del Partido Nacionalista Vasco y de ETA, ese partido parásito objetivo, que se ha logrado imponer esa suerte de totalismo, como decía anteriormente. La concomitancia de estos dos partidos y esa dependencia mutua en alguna medida y esa actitud del Partido Nacionalista Vasco le ha llevado a no deslegitimar, como decía, profundamente de manera exhaustiva y radical a la organización terrorista. Juan María Tucha decía en los años 90 que el Partido Nacionalista Vasco tenía una mayor responsabilidad y una mayor capacidad para deslegitimar a ETA, porque compartían ideología, compartían unos fines, compartían una doctrina, un ideario. Y por eso su responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco era mayor y también su capacidad. Sin embargo, nunca la ha empleado en su totalidad, porque como decía, depende en alguna medida el Partido Nacionalista Vasco de ETA para lograr extraer los beneficios a través de la coacción y de la intimidación terrorista del terrorismo nacionalista sobre la parte de la sociedad que no es nacionalista. Por eso nunca ha deslegitimado el terrorismo de ETA, ha defendido sus mismos objetivos. Como decía Carlos, se ha opuesto a medidas políticas y judiciales contra el terrorismo constantemente. Ha deslegitimado, además, el sistema democrático hasta la actualidad. Hoy el Partido Nacionalista Vasco, junto con Bildu, promueve un nuevo estatuto alegando que la Constitución Española es antidemocrática. La Constitución Española en la que, lógicamente, se sustenta el gobierno autónomo que ha administrado el Partido Nacionalista Vasco durante todos estos años de gobierno autónomo, salvo con la excepción del 2009 al 2012, cuando hubo un gobierno del Partido Socialista de Euskadi. Además, el Partido Nacionalista Vasco ha llegado a acuerdos con el brazo político de la organización terrorista. Tampoco podemos olvidar el grado de legitimación del terrorismo que eso supone. Y, además, ha negociado con terroristas y ha propuesto la negociación como método alternativo al final del terrorismo cuando se planteaban otras medidas policiales, otras medidas coactivas y judiciales para derrotar al terrorismo. Como decía Santiago González en su libro Palabra de Vasco, al PNV le pasa con la violencia como al párroco del chiste con el pecado, que no es partidario al tiempo que tiene con quienes la practican una comunidad de fines. Bueno, pues creo que esa forma de definir al nacionalismo es perfecta, es sensacional y es el marco, el encuadre adecuado para comprender efectivamente la comunidad de fines. La comunidad de fines entre un partido que se define democrático como democrático, al que los partidos constitucionalistas en España le han otorgado ese subarrendamiento, han relegado, han descansado en el Partido Nacionalista Vasco para la supuesta deslegitimación del terrorismo y el final del terrorismo durante años, pero el Partido Nacionalista Vasco realmente no ha estado interesado en esa deslegitimación. Y no lo ha estado porque jamás alegó el PNV que bastaba un solo asesinato para descalificar la meta del separatismo. Era esta una idea fundamental en una sociedad como la vasca en la que el terrorismo nacionalista de ta se dirigía fundamentalmente hacia la otra parte, los ciudadanos, el segmento de población no nacionalista. El hecho de utilizar la violencia terrorista descalificaba, deslegitimaba la persecución de los fines nacionalistas. Sin embargo, el nacionalismo ha sido capaz, al tiempo que ha construido esos mitos en los que ha alimentado su prosperidad y ese contexto en el cual ha podido ejercer como parásito de ETA, el Partido Nacionalista Vasco ha conseguido también consolidar la creencia de que los fines y los medios estaban separados. Es decir, que los medios terroristas en absoluto contaminaban los fines nacionalistas, a pesar de que eran los fines nacionalistas, las doctrinas nacionalistas las que justificaban precisamente esos medios terroristas. Y había de nuevo esa dependencia mutua. Y ha conseguido el nacionalismo que los fines nacionalistas en absoluto queden contaminados por los medios terroristas. A pesar de que evidentemente los medios terroristas han laminado el tejido político, social de la sociedad vasca. No tenemos más que ver cuál es el mapa político y cómo se concentra y distribuye el poder político en la comunidad autónoma vasca. El poder en los municipios, con el Partido Nacionalista Vasco a la cabeza, muy seguido de cerca por Bildu. Lo mismo ocurre en la autonomía y los partidos constitucionalistas prácticamente desaparecidos. Prácticamente desaparecidos a pesar de que han sido las víctimas de la violencia. Y creo que ese es uno de los déficits y los fracasos que demuestran el éxito del nacionalismo vasco a la hora de construir esos mitos y construir una determinada narrativa justificadora de su propia trayectoria. El hecho de que hoy se considere que se puede hacer política como si ETA no hubiera existido. Como si no tuviera implicaciones no solamente humanas, sino políticas y sociales, el terrorismo de ETA. El nacionalismo, como digo, ha tenido éxito en negar las atrocidades que comete el bando nacionalista. Es muy interesante ver hoy cómo se recuerda el terrorismo de ETA. En el debate político constantemente se apela al recuerdo, a no olvidar el terrorismo de ETA. Pero creo que hay una trampa en esa apelación al recuerdo porque el antónimo del recuerdo o el antónimo del olvido no es el recuerdo, sino la justicia. Y cuando se hacen esas apelaciones al recuerdo, estamos recordando de una manera muy determinada. Es decir, estamos recordando a ETA, pero la estamos desvinculando de la ideología nacionalista. No hay más que hacer un análisis del discurso político de los principales partidos en la comunidad autónoma, no solamente de los partidos nacionalistas, sino también de los medios de comunicación. Y un análisis cuantitativo y cualitativo de los discursos políticos y de las informaciones en prensa, lo que nos muestran es que recordamos a ETA, pero no recordamos que ETA fue una organización terrorista nacionalista. Tengo ejemplos que puedo mostrarles de las últimas coberturas. Asesinato de Fernando Buesa, amplia cobertura. Jamás se menciona a la finalidad nacionalista del terrorismo de ETA. Multitud de asesinatos que son recordados hoy de manera creciente en los medios de comunicación, no se recuerda, no se alude al nacionalismo, solamente se alude a la organización terrorista. Y esto es muy significativo, enormemente significativo, porque va a contribuir a reafirmar esa inmunidad y esa impunidad política y moral del nacionalismo a pesar de haber legitimado la violencia terrorista. De manera que hoy en la sociedad vasca el nacionalismo ha conseguido negar las atrocidades de su propio bando. George Orwell decía que el nacionalismo tiene esa capacidad excelente para no escuchar las atrocidades del propio bando, para negar los hechos conocidos que se convierten en inadmisibles. Y el partido nacionalista vasco lo está consiguiendo también con el beneplácito de partidos constitucionalistas, algunos de los cuales curiosamente son víctimas, se aprecia su frustración, pero carecen creo de la eficacia para contrarrestar debidamente esta capacidad del nacionalismo para consolidar este relato. El nacionalismo recurre a tres tipos de negaciones, creo, que analizó muy bien el sociólogo británico Stanley Cohen cuando hablaba en su libro States of Denial, de los mecanismos que se utilizan para negar las violaciones de derechos humanos. Hay tres tipos de negaciones que creo que se están aplicando ahora en esta suerte de posterrorismo. Y el nacionalismo está saliendo una vez más beneficiado de ese tipo de negaciones. La negación literal que niega que los hechos hayan sucedido. Podrán pensar que es imposible negar que más de 800 personas han sido asesinadas por ETA, que cientos de personas han resultado heridas. Bueno, pues también se puede negar literalmente que los hechos han sucedido. Cuando el empresario vasco Ignacio Uriah era asesinado por ETA, su primo escribía un artículo en el diario El Correo precisamente cuestionando la autoría de ETA. Decía, dicen que ha podido ser ETA, yo no lo sé. Ignacio Uriah y su primo eran nacionalistas. Y esa era una manera de negar literalmente que los hechos podían haber sucedido tal y como habían sucedido. Cuestionaba que ETA pudiera estar detrás del asesinato. Hay otra innegación que es la interpretativa a la que recurre muchísimo el nacionalismo vasco, que consiste en negar el verdadero significado de los hechos sucesivos. No se niega tanto los hechos, pero es un verdadero significado. Por ejemplo, esa teoría del conflicto, esa teoría de los dos bandos, esa teoría de que, y ahí hay una concomitancia de nuevo fundamental con ETA, la interpretación de la violencia de ETA. ETA es la consecuencia de un conflicto del pueblo vasco con España, pero no es la causa del problema. Y esa negación interpretativa es muy evidente hoy en los recuerdos, en los homenajes a las víctimas de ETA, en los que se equipara de manera constante cuando el gobierno vasco está al frente de esos homenajes a las víctimas, se hace una equiparación de todas las víctimas, incluyendo entre ellas, por supuesto, a los presos de ETA, que todavía son considerados como también parte de ese sufrimiento. Podemos hablar más adelante, abro un pequeño paréntesis aquí, si quieren, de Andónio Ortúzar, que hoy es entrevistado en el diario El Correo y refleja precisamente hoy, en 2020, la actualidad de ese discurso basado en los mitos, cuando habla del Tribunal Supremo como un tribunal inquisitorial, cuando habla del Partido Nacionalista Vasco y de los Vascos como sojuzgados, subyace también en ese tipo de retórica victimista, en esa mitología, esa negación interpretativa de que ETA ha sido una organización terrorista nacionalista que ha sido la causa fundamental de la violación de los derechos humanos en el país vasco. Hay una tercera negación implicativa en la que están involucrados activamente tanto el Partido Nacionalista Vasco como Temú, algunos partidos constitucionalistas también. La negación implicativa permite no negar los hechos, tampoco la interpretación dominante y más fidedigna de los hechos, pero sin embargo niega las responsabilidades políticas y sociales. Celebramos, o recordamos ahora, mejor dicho, perdón por el término, recordamos ahora los 25 años del asesinato de Gregorio Ordoñe, y es importante recordar a Gregorio Ordoñe, pero es importante recordar el significado político de un crimen político como el de Gregorio Ordoñe. La dimensión política, lo que el nacionalismo y su rama violenta a través de la eliminación física de Gregorio Ordoñe perseguía. Esas son las implicaciones políticas y sociales del terrorismo. Si no recordamos el terrorismo atendiendo a esas implicaciones políticas, si no recordamos que hoy hay una parte de la sociedad que está desfavorecida precisamente porque el terrorismo la ha laminado, la ha coaccionado, la ha intimidado, estamos en alguna medida incurriendo también en una negación de los hechos, de sus implicaciones. Y concluyo con un ejemplo de estas negaciones, que son enormemente preocupantes porque significan, creo, que el nacionalismo vasco está siendo eficaz todavía hoy en generar esos mitos que se establecen como hechos factuales. El 1 de octubre de 2018, en el Palacio de la Moncloa, se celebró lo que se denominó como un homenaje. El comunicado de prensa decía Francia y España rinden homenaje al triunfo de las víctimas y del Estado de Derecho sobre el terrorismo de ETA. Se conmemoraba el 1 de octubre de 2018, en el Palacio de la Moncloa, con Pedro Sánchez y ya en la presidencia del Gobierno, la entrega de una documentación de unos papeles de las autoridades francesas a las españolas y se quiso escenificar también una suerte de homenaje, como decía, al triunfo de las víctimas y del Estado de Derecho. No sonó el himno nacional en ese supuesto homenaje en ningún momento. El símbolo de la nación agredida, la española. El símbolo de las víctimas. Hubo aurescu. Eso es lo que iba a decir. No sonó el himno nacional. Lo que sonó al final del acto fue el aurescu. El aurescu que fue seguido del gesto del lendakari Iñikukuyu poniéndose en pie y levantando al resto de todos los asistentes, incluidas víctimas del terrorismo, que allí estaban. Nadie cuestionó que el aurescu es la danza que se utiliza para honrar a los terroristas nacionalistas que han causado víctimas entre la sociedad no nacionalista. Creo que ese es un ejemplo, un simbólico ejemplo del éxito de la mitología y de la capacidad del nacionalismo para imponer sus mitos en la sociedad actual. Muchas gracias. Santi, tu turno. Bueno, pues yo empezaré, para que no piensen que soy un mal queda, agradeciendo a la Fundación Villa Cisneros y a Iñigo la invitación a estar aquí. Me siento muy honrado de compartir este mano a mano con mi querido Rogelio Alonso y le agradezco a Carlos Urquijo su tarea que viene siendo persistente, perseverante en la defensa de los valores constitucionales. Y para no desmentir esta cosa que me ha puesto de tener una hemeroteca siempre presente, pues resulta que por una suerte de casualidad yo había metido en mis consideraciones algo a lo que ha hecho referencia Carlos al principio, que es esas expresiones de Ana Sagasti sobre el momento histórico en el que el PNV convoca su primera manifestación contra ETA. Esto fue efectivamente en octubre de 1978. ETA había asesinado a tres jefes militares y la ejecutiva del PNV hizo pública una nota en la que por primera vez en democracia, hasta a principio de octubre, del 78, llama al pueblo vasco a manifestarse contra ETA, a expresar, comillas, pública y colectivamente su rechazo absoluto al terrorismo. Cierre de comillas. Traigo esto aquí porque es una cosa muy curiosa, porque es que es una característica muy fundamental del lenguaje nacionalista decir una cosa y su contraria al mismo tiempo. Es decir, porque al mismo tiempo que dice esto, el Partido Nacionalista Vasco conmina al gobierno, que era el gobierno de UCD, y al partido que lo sostiene, a que no participen en la manifestación, porque es que la proximidad de los españoles siempre contamina. Y Ana Sagasti explicaba en una entrevista a la que ha hecho referencia a Carlos su malestar por eso, porque el asunto de la manifestación se haya presentado como una manifestación contra el terrorismo. Parecería que nos dirigiéramos directamente contra ETA y no es eso. La gente que se quiera aprovechar de esta manifestación para ir contra ETA se ha confundido de manifestación. Pero las cosas no terminan aquí, porque uno se pregunta después de esto ¿Pues contra quién ir a la manifestación? Y entonces Arzaius lo explicaba ese mismo fin de semana en Tafalla durante la intervención en un mitin y decía textualmente la manifestación no es contra ETA porque siempre ha habido gente que se ha levantado en armas contra la opresión. Madrid solo entiende un lenguaje, el de la fuerza. La manifestación es para pararle los pies a Madrid. Chimpón. O sea, lo que me va a decir bueno, pues esto es lo que hay. Esto es una de las características del lenguaje que utilizan. O sea, decía antes una cosa de interés bueno, todas las que ha dicho tienen interés Rogelio, pero con la alusión al asesinato de Gregorio Ordóñez. Esto es muy importante porque el año antes, en 1994 el año antes de que, unos meses antes de que asesinaran a Gregorio Ordóñez en el Bar La Cepa hay un debate en ETB en el que participan de los tres mayores partidos. Es decir, Joseba Aguilar por el PNV, Fernando Buesa por el Partido Socialista y Gregorio Ordóñez por el Partido Popular. Es una cosa muy impresionante pensar que de los tres Gregorio Ordóñez fue asesinado al año siguiente, que Fernando Buesa fue asesinado seis años más tarde y que el único que queda tan campante, tan feliz, tan esto, es Joseba Aguilar. Y esto es algo que, bueno, que es así, que ETA ha hecho el enorme favor al PNV de irle desbrozando el panorama, de ir eliminando a sus adversarios políticos. Tiene la cosa, o sea, yendo ya a la mitología esta de la lucha por la libertad, es una de las patrañas. Pero que es que yo tengo para mí que el nacionalismo vasco ha acertado a construir uno de los mitos con mayor arraigo de cuantos se han elaborado en el siglo XX, solo comparable, tal vez, a la revolución cubana, hasta que ya ha ido a Cuba alguna vez o se ha tenido ocasión de percibir la superchería, ¿no? El nacionalismo es la guerra, dijo Mitterrand, y es frase que hizo fortuna en Europa, la repitieron Juncker, François Hollande y algunos otros líderes. Pero el nacionalismo en España tiene algunas características propias que tienen que ver con la inversión del lenguaje que Orwell planteaba en 1984. La guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. El nacionalismo ha sabido vestirse de lo que no es, pero no solo. Ha conseguido que los españoles acepten mayoritariamente su disfraz como la expresión verdadera y genuina de su personalidad. Quiero decir aquí que la izquierda española ha tenido un papel fundamental en la construcción del mito nacionalista. Antes estábamos hablando con Regino y ha aportado algún dato más que yo tenía trasterrados en la memoria sobre la influencia del PSUC en el independentismo catalán y el Estado. Bueno, pues el Partido Comunista también ha tenido una influencia fundamental en esa mitología del PNV como un luchador como un partido verdaderamente de izquierdas por resumir en una palabra y me van a permitir que les cuente una experiencia familiar muy cercana que es anecdótica pero puede resultar ilustrativa. hace treinta y tantos años mi mujer hizo una estancia aquí en Madrid en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para elaborar su tesis doctoral. Me contó que los compañeros del departamento en el que trabajaba eran gente encantadora mayoritariamente progresistas y que cuando llevaba unas dos semanas a la hora de comer que comían allí en el comedor del CSIC pues se estaba hablando de tiempos y militancias pasadas y ella dijo cuando yo militaba en el PC y dice todos los de la mesa dieron un respingo dice ¿tú estuviste en el PC? Le preguntó una chica que estaba sentada a su lado y ante la respuesta afirmativa de ella respondió ya liberada y como aflojándose la faja pues fíjate que con las cosas que decías del PNV todos pensábamos que eras facha esto es realmente una cosa pero bueno o sea ¿cómo es posible que la izquierda española a un partido que está hecho sobre la consolidación de la desigualdad sobre los privilegios pueda considerar que es progresista y que es de izquierdas pues esto es así o sea la izquierda española ha blanqueado al nacionalismo hasta hacer creer a su clientela algunas patrañas muy notables la izquierda general y el PSUC en particular hubo en el comunismo catalán un militante notable Alfonso Carlos Comín que fue el padre de esta desgracia con patas que se ha ido con que se exilió con con Puigdemont y vive allí en Bélgica con él bueno Alfonso Carlos Comín era uno de los adalides en España de cristianos por el socialismo era también creador y director de una revista que se titulaba Taula de Cambi una publicación cultural del entorno del PSUC en cuyo consejo de redacción destacaban nombres que 30 años después siguen en primera línea del catalanismo socialdemócrata Eliseo Aja Josep Benet Jordi Borja Jordi Carbonell Josep María Castellet Antony Castells Alexandre Cid y Pellicer Josep Fontana José Antonio González Casanova Jaume Malandras Isidre Molas Ramón Pelejero Josep Ramoneda Montserrat Roy ya fallecida Jordi Solet también fallecido Joaquín Sempere Vázquez Montalbán igualmente fallecido y Josep María Vegara bueno la publicación era íntegramente en catalán y yo que entonces era un poquito bueno pues todos los meses iba bueno todos los meses durante unos pocos tampoco quiero exagerar iba a mi librería a comprar Taula del Cambio y leía aquello hasta que bueno durante el verano del 77 y meses siguientes entonces hubo uno eso a finales del 77 me parece que fue que se titulaba cuyo asunto central era escribir en castellano en Cataluña fueron unos pioneros a partir de entonces no ha habido debate cultural en las autonomías con lengua propia que no haya tenido como asunto central el escritor nace o sea vasco catalán gallego nace o se hace en consecuencia la revista dirigida por Comín se planteó aquel era en el mes de julio si los catalanes se expresan literariamente en lengua castellana eran escritores castellanos o españoles residentes en Barcelona en fin Félix de Azúa escribió un buen artículo sobre el asunto en el país en 2010 y Xavier Pericay dedicó al tema un sabroso capítulo en su libro Filología catalana Memorias de un disidente el asunto iba más lejos en realidad el blanqueo llegó a un extremo insuperable cuando la izquierda permitió al nacionalismo apropiarse de las señas de identidad que habían sostenido su imaginaria superioridad moral la de la izquierda quiere decir hace algunos años leí una entrevista con el antiguo funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara que nuestra izquierda aceptó a regañadientes como víctima del terrorismo después de haber permanecido secuestrado 532 días me parece que fueron por la banda terrorista pero a la vez que le tildaba de ultraderechista Cayetana Álvarez de Toledo apareció en un informativo de Antena 3 con un rótulo debajo que decía la marquesa ultra del PP y que cosa es el ultraderechismo si puede saberse pues todo aquello que el nacionalismo considera ultraderechista a saber alguien que se considera firmemente antiterrorista y que es partidario de la unidad constitucional de España entonces esto es verdaderamente una cosa muy notable porque ellos están eso tan 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 esto que que bueno cuando voy a ir abreviando porque a finales del año 2000 se conmemoraba el 25 aniversario de la muerte de Franco y entonces fueron varias las iniciativas nacionalistas en plenos municipales en las juntas generales en el parlamento autonómico y en el congreso de los diputados que tenían como objetivo bien condenar a esas alturas el levantamiento del general Franco contra la república bien retirar al dictador los nombramientos honoríficos que ayuntamientos y diputaciones vascos le hicieron servilmente mientras era jefe del estado del gobierno del movimiento nacional y de los ejércitos de tierra mar y aire el propósito de aquel rosario de iniciativas que empezó Euskal Errita Rock o Erriba Tassuna que tanto dan el ayuntamiento de Vitoria en octubre del año 2000 y continuaron el PNV y EA en las demás instituciones era poner al partido popular en evidencia ante la sociedad vasca como los nietos del franquismo y en un compromiso frente a los más reaccionarios o los más nostálgicos de sus votantes no parece muy comprensible en efecto que el partido guía esperase un cuarto de ciclo desde la muerte del dictador para dar muestras de su insobornable antifranquismo sin haberse acordado de tales nombramientos y distinciones en los 20 años durante los cuales tuvo la mayoría absoluta en el parlamento vasco en las juntas generales de los tres territorios y en consecuencia en los gobiernos de las tres diputaciones además de las alcaldías de los principales ayuntamientos vascos podría pensarse que el PNV y por extensión EA guardaban con fidelidad su memoria republicana o sea un pacto de honor y sangre suscrito con republicanos socialistas y comunistas contra el fascismo es verdad que el PNV no estuvo en el pacto de San Sebastián ni formó parte del Frente Popular y que la rendición de Santoña fue el tanto de la honrilla para un ejército italiano cuya participación en la guerra civil parecía copiada de aquella película de Comencini Todos a casa es cierto que su toma de partido entre los dos bandos prefiguraban la gran contienda europea del siglo XX y que se produjo tardíamente y forzada por las circunstancias hay un libro muy curioso porque es un libro pagado por el PNV una autobiografía que es el péndulo patriótico que el PNV encargó a tres historiadores de la Universidad del País Vasco para conmemorar el centenario de su fundación los historiadores eran son Santiago de Pablo Luz Germés y José Antonio Rodríguez Ranz y entonces cuentan unas cosas muy interesantes por ejemplo que el el bate el gran líder Juana Julia Guerra la noche del 18 de julio de 1936 escribía tenía la esperanza de escuchar alguna noticia que nos ahorrase tener que tomar alguna decisión que uno u otro bando ya hubiese ganado la partida antes de que nosotros tuviéramos que optar hay más el día 2 de abril de 1939 y tal como se cuenta en el mismo ensayo el día 2 de abril es el día siguiente al famoso parte de guerra de de franco cautivo y desarmado el ejército rojo patatín patotal la ejecutiva del PNV se reunió en un pueblecito de las afueras de París Medón para dejar claras sus distancias con los vencidos y decía en el comunicado que hicieron el partido nacionalista vasco no tiene ningún compromiso ni con el gobierno de la república ni con los partidos ni con las organizaciones sindicales que la apoyaban llamados del frente popular español dirá cualquiera de ustedes y su sentido común que el propio PNV era uno de los vencidos pero es un vencido muy curioso que no ha renunciado nunca a la compañía de los vencedores en el mismo documento dice un poco más adelante el partido nacionalista respecto al régimen y los partidos de franco esos partidos no había porque era un régimen de partido único desde el 37 pero bueno respecto al régimen y los partidos de franco fundamentalmente proclama también su libertad de acción y el PNV procurar influir en la vida política de Euskadi peninsular utilizando los medios que puedan crearse esta intervención se intentará a través del partido carlista sirviéndose de aquellos elementos cuya línea de conducta haya sido siempre claramente vasquista bueno hay una cosa todavía más más sabrosa que es que en 1942 me parece que fue el gobierno alemán el gobierno del Reich le envía una pregunta al PNV para que le respondan qué esperarían los vascos de una hipotética victoria alemana en la segunda guerra mundial y entonces la respuesta que da el PNV dice que para los vascos en general la victoria de Alemania sería muy negativa aunque nosotros no compartimos esa opinión porque creemos en el talento político del Führer en su sagacidad en su alto espíritu de comprensión y esperamos que en el nuevo orden a establecer en Europa y particularmente en España el problema vasco habrá de ser tenido en cuenta y datos razones porque a Alemania le interesa la pacificación de España y no puede escapar a su recto sentido que no hay pacificación posible sin una solución favorable a los vascos en segundo lugar porque el problema vasco está íntimamente ligado al problema racial alemán esto está dicho así o sea en el mismo año 1942 en que ha tenido lugar la conferencia de Vance y el esto de la solución final y por tanto es lógico y natural esperar que el Führer lo acoja y lo resuelva con la mayor simpatía y en tercer lugar porque nos damos perfecta cuenta de que las simpatías de Alemania en España están en decadencia y por tanto es de extrema importancia para el Führer recoger y captar las máximas simpatías si no quiere perder toda su influencia en España es decir que es que el Führer tiene que tener en cuenta que los únicos nazis que puede encontrar somos somos nosotros entonces esto yo creo que es una bueno pues he recogido así esto que me ha parecido lo más lo más granado de la actividad de estos y de las de la fastuosa superchería ¿no? pero me gustaría decir algo más y es el papel que han tenido además la izquierda pero no todos igual porque entre entre la izquierda había yo creo que ojo yo creo que Felipe González también jugaba a esto y Felipe González se hizo convenientemente loco con con lo de Jordi Puyol y le daba pues lo que le tenía que dar para que la cosa fuera fuera bien engrasada y además yo tengo una yo no sé si os acordaréis todos probablemente de 1993 noventa y tres en las últimas elecciones que ganó por doscientos mil votos el PSOE y que Felipe González dijo aquello de por fin he entendido el mensaje el cambio del cambio y toda aquella mandanga bueno pues aquello que había entendido según les confesó a los íntimos en el listo era algo que es en el fondo lo que está haciendo a lo bestia y sin tiento nuestro Pedro Sánchez es decir era que el partido popular no podría satisfacer al nacionalismo catalán tanto como el PSOE que estaba dispuesto pues a a traspasar más líneas a ser más generoso en esto y bueno pero y a quien realmente esto lo llevó al esto fue ZP o sea yo creo que gran parte de los males que estamos viviendo aquí son inventos de ZP él los puso en funcionamiento él echó la bola a rodar él en aquella en aquel famoso meeting del 13 de noviembre de 2003 en el Palau San Jordi Barcelona cuando dijo aquella frase histórica aceptaré la reforma del estatut que apruebe el parlamento de Cataluña y entonces he encontrado estos días una entrevista con él en la que se le pregunta ser duro contra el nacionalismo vuelve a ser una particularidad de las derechas y dice para la historia de España sí y le pregunta bueno pero la izquierda no podría también ser dura con el nacionalismo y la respuesta tajante es no entonces bueno pues yo lo dejaría aquí y si queréis pues al hilo de la conversación la verdad es que después de escucharos y sobre todo después de escuchar las manifestaciones del año 42 queda claro que nos hemos equivocado con el título de la conferencia porque está plenamente acreditado que el PNV siempre ha sido un paladín de la libertad pero en cualquier caso a mí después de las dos intervenciones se me ocurre una pregunta para cada uno al margen de que luego el público puede intervenir formulando alguna otra para mí está claro que el PNV ha construido un régimen nacionalista durante estos 40 años ocupando desde la educación los medios de comunicación pasando por los clubes de fútbol los grupos de danzas asociaciones de amas de casa es decir lo ha colmatado absolutamente todo entonces estoy absolutamente de acuerdo con eso que hablas del totalismo que es lo que han conseguido esos 40 años de régimen nacionalista entonces la pregunta y procura animarnos es cómo es posible cómo podemos cómo se puede acabar con este totalismo que ha conseguido el PNV en estos 40 años y la pregunta para para Santi que es una cosa que yo he comentado muchas veces yo creo que también lo comentamos incluso el mes pasado en la en la mesa que hubo sobre la nación vasca es verdad que en el conjunto de España ya en el País Vasco por descontado pero en el conjunto de España sí que se ha aceptado ese disfraz que comentabas del PNV como partido moderado partido de orden partido que se implica en la gobernación del Estado y de hecho se pasean por las emisoras habitualmente por las emisoras nacionales marcando las diferencias incluso los propios locutores y entrevistadores una cosa es el loco este de Torra y otra cosa es Urcullu y tal o incluso cuando estaban otros o Ardanza en relación con Puyol es decir que han conseguido vender esa imagen y vendernos el disfraz de que realmente son lo que no son y también la pregunta sería ¿cómo se puede dar la vuelta a esta gran trola? estas serían las dos preguntas que yo formulo antes de que ya demos la palabra al público bueno pues me pides además que anime pues Íñigo abre el bar porque es lo único que queda porque pues ¿cómo se cambia? es que es complicadísimo Carlos eso vamos a ver son muchos años de construir una hegemonía política social y cultural y se han hecho unas dejaciones el Estado ha desaparecido no solamente en el País Vasco sino en Cataluña durante tantos años que revertir todo eso lógicamente requiere tiempo también ahora bien yo creo que claro que hay que pensar y diseñar una estrategia política para empezar a revertirlo siendo consciente de que el objetivo es enormemente arduo por ejemplo yo oigo ahora mucho a diferentes partidos políticos hablar de la ilegalización de Bildu creo que es ridículo creo que es ridículo y es un pretexto para precisamente no hacer lo que se debe hacer es decir hoy tenemos unas condiciones totalmente diferentes a las que teníamos hace años Bildu fue legalizado por el Tribunal Constitucional en un fraude de ley y creo que hay una instrumentalización política y hay una negociación política y como parte de esa negociación política está precisamente la legalización pero una vez legalizado Bildu en las circunstancias actuales jurídicamente no es posible y tenemos que ser realistas jurídicamente no es posible lo que sí es posible es articular una estrategia de deslegitimación de ese nacionalismo que está en las instituciones sin embargo aducimos que hay que legalizar pero de esa manera lo que estamos haciendo es echar balones fuera por decirlo de una manera coloquial y no haciendo el trabajo que se debe hacer que forma parte de lo que creo se debe hacer para conseguir en algún momento empezar a ver si se puede revertir esa dinámica y esa hegemonía tan complicada creo que hay una dejación muy grande todavía creo que hay una pereza intelectual y una pereza política también muy grande uno de los problemas que una de las evidencias otra de las evidencias y está relacionada con la primera pregunta otra de las evidencias de esa dejación del Estado se aprecia en alguna de las medidas políticas y culturales y educativas que han puesto en marcha tanto el gobierno del Partido Popular como el gobierno de Pedro Sánchez posteriormente porque ha sido revalidado por ambos me refiero a las llamadas unidades didácticas las unidades didácticas son unidades que el Ministerio del Interior español puso en marcha para distribuir en los colegios sobre la historia del terrorismo de España y digo que han sido revalidadas por diferentes partidos políticas y no he oído a nadie absolutamente a nadie de ningún otro partido criticar algo que me parece terrible que ustedes pueden consultar si todavía están colgadas en la página web del Ministerio del Interior o del Memorial de Víctimas que colaboró en la elaboración de estas unidades didácticas o de la Fundación de Víctimas estas unidades didácticas sobre la historia del terrorismo de España no hablan de Bastalla no hablan del Foro de Hermoa han desaparecido cuando se habla de la movilización ciudadana contra ETA solamente se habla de gesto por la paz y es muy revelador porque gesto por la paz representaba un tipo de respuesta cívica muy determinada como decía Joseba Regui le habían quitado gesto por la paz al movimiento al que elogiaba como también Foro de Hermoa y Basta ya le había quitado el aguijón político a su protesta y por eso surgen movimientos como Basta ya y como Foro de Hermoa porque son movimientos de resistencia se consolida a través de ellos una cultura de la resistencia frente a una cultura de la paz como era la que estaba consolidando gesto por la paz y en la lucha por la libertad que es el tema que también nos convoca respecto a las tergiversaciones del nacionalismo lo importante era la resistencia frente a quienes impedían la libertad no era importante o lo era pero no en la misma medida esa cultura de la paz recordemos esa contraposición de lo que reivindicamos cuando Basta ya planteaba es la libertad no la paz aquí no hay una guerra bueno pues es muy revelador que después de tantos años de terrorismo el propio gobierno diferentes gobiernos españoles y como digo nadie ha cuestionado esta cuestión que me parece enormemente reveladora borra de la historia de España movimientos como Basta ya y como Foro de Hermua que se distinguían de gesto por la paz precisamente porque criticaban condenaban la violencia terrorista pero también al nacionalismo institucional también al nacionalismo institucional que toleraba en alguna medida que no deslegitimaba la violencia terrorista luego esos síntomas de dejación en cuestiones tan relevantes como esa cuando luego eso sí no se escatiman esfuerzos en apelar a la memoria en decir que se está haciendo muchísimo por el relato bueno pues si no somos ni siquiera capaces de construir el relato fidedigno de lo que ha sucedido en esta sociedad y borramos actores fundamentales de la historia de España pues es muy difícil ese desafío la otra parte del desafío lógicamente se encuentra en la actitud de los partidos constitucionalistas en el País Vasco el ambiente es desolador lógicamente y hay yo creo que los partidos constitucionalistas fundamentalmente es difícil creo considerar hoy constitucionalista plenamente constitucional al partido socialista y creo que hay que ser francos y sí claro que han sido asesinados del partido socialista por supuesto pero también vemos con quien no tiene inconveniente en pactar el resto del constitucionalismo y me refiero aquí a Partido Popular Ciudadanos y Vox están en lo que creo que se puede denominar la estrategia del canibalismo bueno pues con esa estrategia del canibalismo el escenario en el País Vasco es desolador desolador porque a pesar de las diferencias que lógicamente hay entre los tres partidos y a pesar de las de los intereses diversos si en algún sitio es justificado poner el interés nacional por encima de los intereses partidistas y los intereses de cada uno de esos partidos si en algún sitio eso es posible creo o imperativo es precisamente en el País Vasco donde ha sucedido todo lo que estamos analizando no hay ningún afán en ponerse en abandonar esa estrategia del canibalismo mientras no se abandone esa estrategia del canibalismo el constitucionalismo no gobernará no ejercerá el poder mientras no se gobierne mientras no se ejerza el poder no será posible cumplir el desafío que tú planteas la respuesta corta a tu pregunta es ¿cómo se consigue cambiar y revertir? gobernando ejerciendo el poder y una vez en el poder y en el gobierno con voluntad para ello porque también se puede llegar al gobierno y luego no tener voluntad el ejemplo del 2009 al 2012 con Pachi López es revelador entonces la única manera de gobernar perdón de cambiar es gobernar y ejercer el poder pero la premisa de partida es con la fragmentación actual es imposible nunca se va a gobernar y por lo tanto se va a afianzar ese problema tenemos un estatuto planteado un nuevo estatuto planteado por PNV y Bildu que plantea el reconocimiento de Euskal Herria como comunidad política esa es la reivindicación porque la constitución es antidemocrática el partido nacionalista vasco eso es lo que plantea hoy en día bueno pues ese es el reto y ese es el actor que va a ejercer el poder por lo tanto hasta que no se logre que el constitucionalismo ejerza el poder creo que no se puede revertir esa tendencia bueno yo voy a ser mucho más corto lo veo francamente difícil pero lo veo lo veo francamente difícil y al mismo tiempo tampoco se plantean dudas sobre qué es lo que tenemos que hacer pues es muy sencillo ante todo no rendirse o sea y luego pues estoy de acuerdo con con Rogelio en que en que es verdaderamente deplorable que los tres partidos que podrían ser los constitucionalistas aquí pues no tienen más empeño en zurrarse la madonna mutuamente y en practicar el bonito juego del entrismo que en en atacar de frente al primero de los problemas que que tenemos que es este gobierno y todo lo que está haciendo ¿no? decimos yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Rogelio o sea hoy es muy difícil calificar de partido constitucionalista al partido socialista tenemos hoy me enteró de que para el día 20 y tantos de marzo el partido socialista de Navarra la la muchacha esta Chiviti va a plantear un una moción de censura contra el alcalde de Estella que es de de Navarra Suma ¿no? bueno y después de eso irán a por el ayuntamiento de Pamplona o sea y esto dices pues no hay pero frente a eso ¿qué es lo que leemos? pues pues mira yo no he acabado de entender estas negociaciones que ha habido para para afrontar las autonómicas de este año claro cuando cuando la flamante presidenta de Ciudadanos le propone al presidente de la comunidad autónoma gallega y por lo tanto candidato del PP que le ofrezca cuatro puestos de salida o sea para tener cuatro diputados en el parlamento gallego y además una consejería y no estoy de bueno pero pero es que a mí esto siempre me recuerda la aquella fábula de Samaniego de la pulga y el camello que iba un camello quejándose de que con el calor y la carga que llevaba era tremenda y entonces la pulga que estaba subida encima de la carga dio un gracil salto y dijo del peso te libro yo y el camello respondió gracias señor elefante bueno pues claro esto es pero es que al mismo tiempo dice Vox que yo vaya por delante no votaré a Vox porque no me gustan los partidos confesionales y identitarios como es Vox pero claro esto de que Vox es un partido ultraderechista es una majadería que no hay por donde sostenerla no forma parte de lo mismo que llevaba a a calificar de ultraderechista a José Antonio Ortega Lara es porque son antiterroristas y porque están a favor de la unidad española pero al mismo tiempo claro cuando yo veo que uno de los dirigentes de Vox dice que que el presidente de Galicia es un tipo como Torra pues dice no aquí hay algo que falla o a la gente se le están moviendo los fusibles o esto no hay pero hay algo que queda por detrás de todo esto y es esa idea de que Ciudadanos con Inés Arrimadas tal como estaba en los tiempos de Albert Rivera lo que quiere es disputarle al PP el cargo de jefe de la de la oposición no es que a mí me parezca mal que Casado quiera integrarlos dentro de esto y ya veremos cómo sale pero claro tenemos aquí en el País Vasco unas elecciones que van a tener un asunto un desenlace un poco un poco dudoso porque a mí me cae bien tengo lo mejor de las impresiones del candidato que se han dotado por cierto al que Teodoro García Egea lo había dejado caer en las elecciones en las elecciones europeas diciéndole pues mira te ofrezco el puesto 17 que es el mismo que tenías en las anteriores europeas y claro le decía pero es que en la anterior nos iban a dar 17 escaños y todas las encuestas nos dicen que estábendo pasamos de 12 o sea con lo cual este dice pero cuando cuando llegue pese a todo y aunque yo creo en Carlos y Turgaiz pues me parece que el papel va a ser de muy dudoso lucimiento se van a quedar bueno pues en 7 escaños de 9 que tienen y cual es la aportación y mientras tanto pues en Cataluña que pasa en Cataluña dice pues en Cataluña que fue donde un partido si hizo el trabajo que tenía que hacer para ganar unas elecciones cuando Ciudadanos sacó 36 escaños el partido más votado y con mayor representación pues resulta que no les da por ejercer esa representación no les da por reclamarla decir oigan miren ustedes en mí confían más catalanes que en ninguno de ustedes y por lo tanto yo quiero ser la presidenta de la de la generalidad dice pues no y ahora pues claro resulta que aún en el mejor de los casos o sea con la unidad entre el entre Ciudadanos y el PP pues se quedarán en menos de la mitad de escaños de los 40 que obtuvieron en las elecciones de 2017 y bueno me enrolla mucho pero no sé si hay alguna pregunta del público no sé si esto suena suena digo que me parece muy bien lo de no rendirse y lo que dice el profesor Alonso de que para eso es necesario gobernar pero yo la pregunta que hago es suponiendo que en la mejor de las hipótesis que la veo lejísimos se gobernase yo tengo una severísima duda es que si gobernasen quienes nosotros queremos que gobiernen son capaces o no de mover el terreno de juego tal como lo han estrechado los nacionalistas porque mi horror es que todos sufrimos una especie de síndrome de Estocolmo ya que hablamos de terrorismo aquí con los nacionalistas donde lo damos todo por bueno y cualquiera de sus reivindicaciones está plenamente justificada pero no hay político que tenga las narices decir oiga no es que usted se ha ido hasta allá y tenemos que volver hasta aquí véase las políticas lingüísticas véase las políticas de inversión véase las políticas institucionales véase el descrédito de las instituciones del Estado véase en fin ahorro la letanía que sería larguísima porque este señor que está aquí a mi derecha y yo hemos visto con horror como algún político que tenía aspiraciones a gobernar y ha estado muy cerca de gobernar le planteábamos cuestiones por ejemplo como política lingüística etcétera y decía bueno eso ya es un hecho por su mano más o menos venía a decir con lo cual es a partir de ahí es decir si la hipótesis es la constitución es antidemocrática y reivindiquemos la euskal herría ese es el objetivo del estatuto ya nadie va a decir pero como que la constitución es antidemocrática pero como que euskal herría oiga volvamos al punto de partida y a partir de ahí discutamos entonces eso es lo que me da auténtico horror que en la hipótesis de gobernar haya o no el cuajo o la convicción y diciendo esto no quiero que me coloquen en una especie de posición ultramontana sino simplemente constitucional es razonable yo creo que es realismo con los precedentes que hemos tenido y con el escenario que vislumbramos hoy en el que insisto prima para los partidos constitucionalistas sus intereses partidarios antes que el interés de la nación eso está claro y lo reafirmo no hay evidencia en sentido contrario los partidos constitucionalistas están en esa estrategia del canibalismo porque considera cada uno por diferentes motivos que puede representar o ser el partido de oposición y de gobierno además y las cuentas no saben es evidente que las cuentas no saben luego es realista el planteamiento por eso no sé si tampoco tengo la capacidad ahora de ver en ese medio largo plazo porque es que realmente no veo posible vislumbrar un escenario en el que deje de agredir en un gobierno como el que tenemos actualmente por eso me parece que es complicadísimo yo por eso creo que habría que plantearse en la línea de lo que señalaba Santi con el ante todo no rendirse que era un artículo el título de un artículo de claves de Pachunzueta de hace años cuando planteaba precisamente eso que ante todo no rendirse cuando había una insistencia en que hubiera una negociación con ETA y ese artículo era muy interesante porque planteaba la necesidad de eso de seguir perseverando a pesar de las condiciones que eran enormemente adversas bueno pues en esa línea yo creo que el reto está sobre todo en el presente en el futuro en el presente ahí es donde creo radica nuestro presente nuestra responsabilidad y el desafío que es lo que hacemos ahora y no posponer a ese hipotético futuro y en el ahora lo fundamental es analizar cuáles son las causas de que hoy haya un gobierno como el que tenemos es decir tenemos a tres partidos constitucionalistas que se dicen muy patriotas ¿verdad? yo creo que lo que hacen no es patriotismo es patrioterismo porque han sido responsables los tres partidos de que hoy tengamos el gobierno que tenemos si hubiese habido algún tipo de fórmula que las hay que las hay posibles de concurrir en alguna medida ya no digo que conjuntamente en las generales sino de haber hecho determinados pactos en determinadas circunscripciones renunciando uno en favor de otro y a la inversa si eso hubiese sucedido la hipótesis y creo que es razonable atendiendo a los números es que esos tres partidos habrían conseguido al menos diez escaños más con esos diez escaños no habría habido investidura creo que esa es la no se puede calcular científicamente pero sí con una cierta base científica porque sabemos cuáles han sido los resultados sabemos cuáles han sido los restos en cada una de las circunscripciones y aunque es verdad que nunca sabes cómo el elector se va a responder va a responder ante determinadas propuestas pero no era un escenario desdeñable y no han tenido lo que considero hubiese sido el gesto patriótico de evitar ese gobierno que todos censuran y critican ahora luego el desafío por no extenderme en exceso creo que no es tanto en el largo plazo sino en el presente en el corto plazo ante los desafíos que tenemos ya y ahora tenemos esas elecciones en el País Vasco pero tenemos un gobierno que desde luego tiene muy claros los objetivos que quiere trazar perdón que quiere conseguir nos ha identificado clarísimamente está gobernando con quienes quieren cuestionar o quienes cuestionan perdón no quienes quieren cuestionar quienes cuestionan el orden constitucional bueno pues no se trata de mirar al futuro no al presente porque si no va a ser demasiado tarde otra pregunta y luego Regino porque se nos hace muy tarde antes de que clausure realmente un apunte y una pregunta un apunte creo que cuando es cierto lo del pasado glorioso como base del mito nacionalista pero creo que el pasado glorioso les encanta a los nacionalistas difuminarlo porque realmente no es tal y realmente lo que concretizan más y lo que se basan es en el agravio de la derrota o sea si analizamos yo creo que todos los nacionalismos en Europa si se ve tienen en común el glorificar algún día de derrota es decir el TNV le encanta sacar el tema de Guernica como si fuese una derrota propia el nacionalismo catalán realmente está anclado en las derrotas carlistas el nacionalismo bávaro que es residual pero está basado también en su rey Luis etcétera entonces quiero decir que al final están siempre bueno y el ejemplo más palmario de esto es el nacionalismo serbio que celebraba la derrota en Kósovo de los serbios frente a los turcos o los otomanos entonces quiero decir eso como apunte creo que es interesante que el lloro permanente a la vieja que pasó llorando también es la base que han transmitido los abuelos a los padres y los nietos son los que se han revelado y haber dicho nos habéis estado llorando toda la vida algo tenemos que hacer eso por un lado luego la pregunta es digo yo noto los intelectuales de izquierda callaos desde hace algún tiempo a muchos no a todos pero quiero decir ha habido los abater siempre habla yo creo que precisamente con el tema de la derrota o de retomar el poder pregunto es posible que vosotros los intelectuales de izquierda digamos no de izquierdas o no sectarismo de izquierdas tratéis de convencer a los intelectuales de izquierda constitucionalistas que levanten más la voz y no se dejen llevar por el sectarismo del PSOE y lleven al PSOE o lo que queda de constitucionalismo el PSOE del redil del espíritu democrático es para ti sante que eres el intelectual no pues yo lo veo francamente difícil o sea cuando he dicho que ante todo no rendirse esto expresaba efectivamente el título está intersexualizado se dice ahora de un artículo de Pacho que era muy bueno por cierto en aquel contexto tan difícil y tan adverso pero quería expresar sobre todo la dificultad de operar yo creo que la cosa es muy difícil y como decías antes claro el gran problema es que no hay volver hacia atrás volver hacia atrás hacia donde porque yo creo que algunos de los males que tenemos de presente y las amenazas de futuro provienen efectivamente de la constitución y del estado de las autonomías entonces dice vamos a ver hace tres días cuatro días esta extraordinaria ministra de educación que tenemos Isabel Cela pues compareció para hablar de su ley de educación y entonces es una cosa verdaderamente llamativa que esta es la octava ley de educación que vamos a tener en España cuando en realidad durante la práctica totalidad de esto han gobernado solo dos partidos es decir que es que ha habido veces bueno ha habido en concreto el PSOE ha enmendado leyes propias en dos ocasiones o sea hizo una ley luego en los 14 años que estuvo esa ley la enmendó y la que hizo para enmendarla volvió a enmendarla les dice y que 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 tenemos con esto y dice pues que que no hay manera que en un país donde no hay una ley de educación considerada como un una ley de estado estable en el tiempo o sea ahí no hay ni estabilidad ni Dios que lo fundó o sea es que por eso dices que es lo que se puede hacer yo tampoco soy un arbitrista o sea no creo que se puedan hacer cosas como decir vamos a cargarnos el estado de las autonomías y el eso porque para eso haría falta tener un gobierno con mucha más escaños y mucha más mayoría absoluta de la que es pensable que pudiera tener y eso llegado el caso es que no lo haría ni Vox o sea que en fin que es lo que lo que toca ante eso pues ante todo no rendirse yo quería decir que es importante que cada uno hagamos lo que esté en nuestra mano para seguir manteniendo un cierto estado de opinión esto para no pues para no rendirse para no dar por bueno o sea todo esto que está empezando a pasar y que tiene visos de ser una amenaza fatal para pero vamos yo es que no creo que si las cosas no cambian de manera espectacular yo no creo que tengamos una una España democrática para muchos años más regino cierra el turno yo creo que se menosvalora el papel de ETA en la historia de España estos últimos 60 años o sea yo creo que la importancia de ETA ha sido trascendental es decir yo creo que la constitución se hizo pensando en ETA el estado de la autonomía se hizo por ETA los nacionalismos están sobrevalorados por ETA y ETA las nueces las sigue sacudiendo y las siguen recogiendo hay mucha gente que sigue recogiendo las nueces de ETA en este momento entonces bueno eso hay que saberlo hay que tenerlo en cuenta y hay que denunciarlo y habría que habría que se puede hacer yo creo que quiero ser un poco optimista yo creo que hay un campo en el que si se pueden hacer cosas es decir si mañana el telediario un telediario una cadena nacional abre contando la contestación del PNV a Hitler del año 42 y a continuación se dice esto es el PNV bueno se sacudiría a la conciencia de muchos españoles porque lo más triste de esto no es que los nacionalistas estén echados al monte y digan majaderías es que lo que ellos predican es aceptado con naturalidad por supuesto por toda la izquierda española pero por mucha parte de la derecha hoy hablaba con Miquel de la lengua de la euskera es decir y de la persecución de Franco a la euskera que no existió jamás o sea si es el que es el que resucita a Euskal Zahindía si es que él habla de la legendaria lengua vasca pues era una lengua que hablaba muy poca gente pero que no sé es verdad que sí que hubo algún gobernador civil que borró alguna lápida en un cementerio por estar en euskera pero la consecuencia probablemente de ETA que es un gran invento la consecuencia es que el euskera se ha convertido una lengua que probablemente no entiende ninguno de los hablantes que de verdad hablaba vasco de manera natural se ha convertido en la columna vertebral o intentan que se convierta en la columna vertebral entonces mi esperanza es bueno luchemos para que para empezar para que en el resto de la sociedad española a los nacionalismos se ridiculicen el nacionalismo es algo reaccionario por definición y luego la otra la otra esperanza es que yo creo que la sociedad vasca sí vota PNV pero en cierto modo los chicos jóvenes se van desentendiendo de de la reivindicación es decir creo quiero querer y bueno pues se olvida también olvidante incluso a los presos yo creo que bueno los presos ponen alguna banderola pero ahí están los 300 o 400 que están ahí en la cárcel pues siguen allí y bueno les hacen luego los recibimientos pero no bueno y les mandan alguna barraganilla para que se se alivien a la cárcel pero ahí se acaba todo no sé bueno yo sin necesidad de abrir el bar necesidad de abrir el bar y haciendo un esfuerzo voy a intentar la nota del mismo a mí me parece me parece que a mí me gustan mucho todo lo que se ha hecho pero hay dos palabras que tienen mucho que ver que ese es mi papel como como representante de una institución de la sociedad civil el tema de no rendirse y de resistir ¿no? desde luego amigo que no cuenten para rendirme y que cuenten para resistir y a mí me parece que todos los que no nos dedicamos a la política tenemos un papel y tenemos que dejar de estar de perfil y ponernos a actuar y si no los ejemplos que ha hecho Eugenio tuvieron una efectividad tremenda el foro de Ermoa basta ya es decir aquello fue muy importante ¿no? yo creo que hay que volver o sea de parte salía a la calle hay que volver a una actitud activa de la sociedad no te preocupes que mañana va a estar en Youtube lo que han dicho estos señores y especialmente lo del año 42 igual el doctor lo que ha dicho Rogelio lo ponemos en píldoras entero bueno nosotros llegamos a donde llegamos somos lo que somos pero bueno por nuestra parte que no tiene y no sé si esto ha sido mucho para optimismo pero al final una denuncia una denuncia porque si la única manera de remover las conciencias es nombrar los responsables y en el País Vasco hay unos responsables pero no solamente es el peligro ¿dónde están por favor? los líderes las élites económicas por favor ¿dónde están? ¿dónde han estado? ¿en Cataluña? bueno en Cataluña han estado financiando el separatismo ¿y en el País Vasco? ¿dónde han estado? ¿y los líderes culturales? ¿y los líderes y los líderes de opinión? bueno aquí tenemos dos porque hay excepciones excepciones heroicas porque te juegas el bienestar te juegas muchas cosas pero por favor insisto los que se juegan la tela ¿dónde están? porque son responsables pero el final es muy pesimista no sé si hay bar sí porque esto de decir que uno es muy español pero en cuenta de resultados que no me la toquen no a mí me parece ha llegado el momento de dar la cara ha llegado el momento de salir a la calle nos estamos jugando la nación nos estamos jugando todo y nos lo están quitando robar y yo siento que Cataluña es tan mío como del tío que ha nacido yo como sea y yo luego por mi parte con esta institución de residuos muchas gracias muchas gracias gracias